A mí no. Alice, saludos. Algo para lo dormido de las extremidades a una persona diabética. No siente los pies y le da diarrea muy seguido y mucha debilidad. Bueno, Alice, lo que tienes que hacer es atacar tu diabetes. Estos simplemente son puros síntomas de la diabetes, consecuencias de la diabetes. Que no sientes los pies, debilidad y al rato te digo, Alice, pues va a venir una insuficiencia renal a consecuencia de tu diabetes. Entonces lo que debes de hacer es preguntar algunos remedios para combatir la diabetes. Se desaparece la diabetes con un tratamiento naturista y aquí lo pueden ver en los videos de YouTube. Lo pueden ver, hay muchísimos videos de personas que se han tratado con nosotros con esto, con jugos naturales, con plantas medicinales y se olvidan de la diabetes. Se cura totalmente la diabetes. Y, bueno, ya apúntale, apúntale, Alice, el té de chancarro con tronadora. Este todos los días, una cucharada de cada uno en un litro de agua y te lo tomas como agua de uso. También consume mucho, mucho nopal en ensaladas. Todos los días, todos los días, por lo menos seis días a la semana, una ensalada con nopales. Jugo de toronja con joconostle y sábila también te ayuda muchísimo para bajar los niveles de glucosa. Voy a pasar con unas preguntas que tengo del otro Facebook y luego vamos con el YouTube o le variamos. Luis Armando Lizama, que está en nuestro grupo del reto de la dieta cruda. Tenemos un grupo, un chat de WhatsApp, en donde compartimos recetas de comida cruda, ideas, libros, etc. Que quiera participar en el grupo, es gratis, llame al consultorio para que lo agreguen. Pero, en fin, este señor está en el grupo. Luis Armando Lizama hizo como cinco preguntas. Voy a pasar todas juntas porque no va a estar pasando una y la otra y la otra. O sea, mejor todas juntas, al trancaso y ya, ¿no? No vamos a perder el tiempo. ¿Qué es bueno para subir la hemoglobina? Bajar el ácido úrico. Bendiciones. ¿Cómo aumentar la hemoglobina de 10? Eso preguntó. Para subir la hemoglobina, una de las mejores tratamientos sería el jugo de zanahoria con manzana y betabel todos los días. El té de muicle, también sirve mucho como agua de uso. Por eso, las vitaminas de complejo B, sobre todo B12, B9 y también B6 es importante. Y también preguntó, ¿cómo bajar el ácido úrico? Es facilísimo bajar el ácido úrico. Tomando mucha agua de jamaica, se baja el ácido úrico fácil, muy rápido. También sirve, por ejemplo, el jugo de piña, el té de cola de caballo con doradilla, pelos de elote, pingüica. O sea, son cosas que son diuréticos. Y esa enfermedad se presenta en personas que comen mucho jamón, quesos, vinos. Es una enfermedad de gente que tiene mucho dinero porque esos productos son bastante caros. Ok. Seguimos por acá. Luis Arreola, ¿a qué creen que se deba que a una persona le truenen absolutamente todas las articulaciones grandes? Hombros, cadera, rodillas, muñeca, tobillos. No le duele, pero le truenen. Yo creo que tiene un desgaste severo de las articulaciones. Y la verdad de ello, mejor es que tome el cafelágeno. Que tome un colágeno de muy buena calidad como el cafelágeno. Ayer entrevistamos en la radio, en León, Guanajuato, a una paciente, se llama Ceci, de hecho. Y ella notó mucha mejoría en las articulaciones tomando el cafelágeno. Entonces, pues aprovechenlo. Y qué bueno que a Auriga no le duelen las articulaciones, pero si le truenan tanto las articulaciones, entonces lo más seguro es que en un tiempo le lleguen a doler. Sí, sí es lo más probable. Entonces, desde ahorita empieza a prevenir ese problema tan fuerte en las articulaciones tomando cafelágeno. Una taza todos los días, con eso es suficiente. Voy a pasar... ¿Estás en el en vivo, Alejandro? Creo que lo estás en el en vivo, en el Instagram. A ver, ya estamos en el Facebook. Una pregunta del Facebook. Bala Tigres. Buenas tardes, doctores. A mi esposa le suda mucho las manos por la noche cuando ella duerme. Y también se duerme en las manos. ¿Qué le pueden recomendar? Gracias. Tiene mucho sudor en la noche, o sea, al dormir, ¿no? Bueno, yo creo que eso se debe a que debe tener un sueño en el que está teniendo pesadillas. Según no está teniendo pesadillas, porque ¿por qué va a estar sudando en la noche y no entiendo al dormir? Debe tener pesadillas. Eso se arregla comiendo más sano y sobre todo en la cena, que sea algo más ligero. En caso de que sea por una pesadilla. No lo sé, ¿no? Yo estoy aquí haciendo conjeturas. Entonces, puede ser simplemente por ansiedad también, el té de hielo de San Juan, hacer ejercicio, practicar meditación es muy bueno, la monodieta un día a la semana, o sea, todo el día comer nada más mango. O justo ahora la sandía tiene un buen sabor, todo el día comer sandía, o todo el día comer uvas. Alejandro, ¿tú compraste uvas con tu amigo el buitre? ¿No? Sí, en Abastos, en Central de Abastos de León, Guanajuato. Los que vivan por ahí cerca, bueno, los que vivan en León, Guanajuato, vayan a la Central de Abastos, ahí hay un local que se llama el buitre, y ahí venden la mejor fruta, y una variedad, pero buena, buena, buena. Los mejores precios, una fruta de muy buena calidad, yo ahí compro mi fruta, y acabo de comprar 7 kilos de uva, estaba deliciosa, ¿no? Deliciosa. Entonces, ahí les recomiendo, si no, sí, pero todo el mundo conoce al buitre, entonces pregunten allá en Abastos de León, ¿dónde está el buitre? Y todo el mundo sabe. Seguimos, tienes por ahí preguntas. Uy, muchas. Giro MH, buenas tardes, saludos desde León. Ah, pues tienes que ir a Abastos con el buitre a comprar tu fruta ahí, hombre. Saludos a Luis Enrique Aguilera. Saludos al licenciado Aguilera. Fátima Rocha, buenas tardes. ¿Algún tip para la cistitis? Cistitis es una infección de heridas urinarias bajas, y es un problema muy común en las mujeres, y da ardor para orinar. Y este se combate muy fácil. Mira, en una tina, en una tina chiquita, le vas a poner agua fría, pero con media taza de vinagre de manzana. Le pones agua hasta el nivel del ombligo, los pies afuera de la tina, y lo haces unos 20 minutos diarios. También, obviamente, te recomiendo una cucharada de fenogreco con jugo de naranja todos los días. Y por acá paso una pregunta. Asu Lizama. Tengo 25 años. Hace dos años estuve en tratamiento por anemia ferropénica, y me recuperé, pero ahora volvió a bajar mi hemoglobina a 9. Todo lo demás sale bien en los estudios. ¿Qué puedo hacer? Mira, es mujer. ¿No? Asu suena como Azucena. En sí. Tiene 25 años. Eso quiere decir que está menstruando. La causa más común de anemia en este tipo de pacientes es que tiene una menstruación muy abundante. Y por la edad, seguramente tiene endometriosis.